Toño Pero es difícil doblegar el sentimiento Hacer que el agua también cause del diaduelo Mientras pretendo que te salgas de mis sueños Más te deseo, más te añoro y más te quiero Estoy atado como benzerro con rego Como toro madriguero, como caballo con fredo Y a veces quiero salir de tus comederos Pero me faltan corajes para negar que te quiero Es tan difícil pretender cambiar el rumbo De una garcita que salió ayer del garcero Como quitarle la fragancia al bello cielo Que dio por un mar para que brillen los luceros Pero es difícil doblegar el sentimiento Hacer que el agua cambie el cauce del diaduelo Mientras pretendo que te salgas de mis sueños Más te deseo, más te añoro y más te quiero Estoy atado como benzerro con rego Como toro madriguero, como caballo con fredo Y a veces quiero salir de tus comederos Pero me faltan corajes para negar que te quiero Yo, 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 yo te quiero Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ok, heredia, dile que la quiero Estoy atado como benzerro con rego Como toro madriguero, como caballo con fredo Y a veces quiero salir de tus comederos Pero me faltan corajes para negar que te quiero Yo, 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 yo te quiero Estoy atado como benzerro con rego Como toro madriguero, como caballo con fredo Y a veces quiero salir de tus comederos Pero me faltan corajes para negar que te quiero Yo, 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 yo Y a veces quiero salir de tus comederos Y a veces quiero salir de tus comederos Y a veces quiero salir de tus conederos Y a veces quiero salir de tus comederos Gracias.